Se trata de una actividad apoyada por el Centro Cultural de España en Nicaragua, en el que participa una ventana de personas, entre actores de experiencia y novatos, siendo la mitad con discapacidad visual o física. En este espacio, porque yo sé que siempre suena un poco un título enorme, y esto se trata un poco de trabajar técnicas de creación en teatro y para actores, de entrenamiento de actores. El taller, con igual técnicas y recursos para todos, tiene como tema general la inclusión de personas con discapacidad ante desastres naturales, que es preparatoria para una obra que busca sensibilizar sobre el tema. La obra, siempre sobre el mismo tema de gestión de riesgo, se estrenará en la segunda semana de noviembre próximo en Nicaragua, y posteriormente realizarán una gira por Guatemala, El Salvador y Honduras.